Nos vemos ahora en el expo donde hablaba el comandante jefe Fidel Castro. Estaba presente un joven que me acompaña hoy aquí, fundador de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, pero además es su director municipal de Cultura en Vaya. Muy bienvenido, Javier Llero, es un placer tenerte por acá. Felicitarte a ti y a todos los que estuvieron en esa graduación la primera, hace 20 años ya, casi este 20 de octubre. Quisiera que nos hablaras un tanto de cuál fue esa experiencia después de haber estudiado los años que estuviste en la escuela como instructor de arte. recibir pues el título en presencia del gran Fidel. Bien, buenas tardes a ustedes y a todos los evidentes que nos están observando en la tarde de hoy. A ver, para mí una experiencia muy favorable, haberme graduado como instructor de arte en ese 2004. En Santa Clara. Como bien ponía el expo ahora en Santa Clara con las palabras de nuestro comandante. No dejando de mencionar que hubieron, es decir, existieron otras formaciones de instructores de arte, pero bueno, a raíz de la necesidad que tenía el país en ese momento, en el 2000, surgió por la idea de nuestro comandante en ese momento crear una nueva formación de instructores de arte, de la cual yo soy partícipo. Es decir, en el 2000, que inicié como instructor de arte, de la especialidad de artes plásticas, graduándome en el 2004, y posteriormente vinculándome a instituciones educativas como instructor. También ejercí mi labor como presidente también de la Brigada de Instructores de Arte aquí en la provincia de Granma. Cumplí misión colaboradora en la República de Venezuela como instructor de arte también, es decir, representando nuestro país en esa hermana república bolivariana, y posteriormente vinculado en escuelas, es decir, instituciones educativas. Tuve la oportunidad de trabajar como instructor de arte, es decir, en la manifestación de artes plásticas en la Escuela de Formación Integral Manonacunce-Doménez. En el 2003, que fui, es decir, en el 2007, disculpe, que fui fundador también de esa escuela. En una escuela primaria, tuve también la oportunidad de estar en la escuela de conducta, y luego pasé a trabajar en la escuela especial Graciela Agustillo, que, bueno, fue desintegrada hace poco, y surgió como un círculo infantil, y ahí me vinculé entonces en otra escuela especial, pero surgió la idea de que fuera presidente de la Brigada José Martín en el municipio de Bayamo, y siendo reserva también de la subdirectora en ese momento que se encontraba de Cultura Bayamo. Ella tuvo, es decir, le llegó la tarea de la jubilación, y asumí yo ese puesto, que actualmente hace un año y varios meses estoy ejerciendo como subdirector municipal de Cultura aquí en Bayamo. Fíjate que ha resumido 20 años en menos de dos minutos, pero se dice muy fácil, ahora muy cómodo, pero es un recorrido que ha llevado bastante consagración. Juan, quisiera que nos dijeras cómo consideras tu aporte a tantos niños y niñas que han pasado por tus manos como instructor de arte, sobre todo porque también has tenido la noble labor de enseñar a niños con discapacidades. Sí, cómo no, a ver, el aporte como instructor de arte, como profesor instructor de arte de la especialidad de artes plásticas, para mí ha sido muy favorable, porque ver el resultado de aquellos niños que pasaron por tus manos, que hoy en día están ejerciendo la misma labor, hoy en día tenemos una nueva formación de instructores de arte en la escuela de arte, Manuel Muñoz, que hay muchos que fueron alumnos de nosotros, otros niños ver la satisfacción en el caso de cuando trabajé en las escuelas especiales, de aquellos niños que tenían, es decir, con breves momentos, con breves dibujos, tenían resultados satisfactorios, es decir, lograr esa alegría en el niño, en la familia, de poder, es decir, tuve niños que llegaron a concursos nacionales, con la enseñanza especial, eso fue muy favorable para mí, muy satisfactorio para mí, tener esos logros con esos niños, gracias a esos logros, pude, como dije en otro momento, cumplir esa labor internacionalista en la República de Venezuela, por un breve periodo de tiempo, por cuestiones ajenas, es decir, a uno, pero bueno, también fue una experiencia muy satisfactoria para mí, y bueno, ahora en estos momentos, vinculado como subdirector, también no es que me haya apartado de la tarea, aunque sea cuadro en estos momentos, no me ha apartado de la tarea como instructor de arte, porque sigo vinculado a la Brigada José Martí en todas las tareas, ahora viene la 20, es decir, la 30 edición de la Fiesta de la Cubanía, donde nosotros el día 20 cumplimos 20 años también, de fundado desde aquel 2004, en esa primera graduación de Instructores de Arte, pero, y donde tenemos espacio como Coches de Fantasía, que es dedicado a los niños, es decir, con esos proyectos que los mismos instructores hoy tienen enojado en nuestras escuelas, los presentan ahí, tenemos el espacio Camilo, que es el mismo talento de nuestros instructores de arte, que se lleva ahí para que el público pueda disfrutar de lo que hacen los instructores de arte, no solo como instructores de arte, sino como profesionales. Bueno, pues yo te felicito, Javier, por todo ese currículum que has logrado en dos décadas y consagrado a esta labor de enseñar arte, el arte de las artes plásticas, que sabemos que tanto desarrolla el cerebro y habilidades para la vida en los pequeños. Gracias una vez más, felicitaciones. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, yo me voy a despedir, pero no sin antes saludar, esto es en guisa, me dicen que dar una colosal felicitación, lo estoy leyendo textualmente, por estar de cumpleaños a Edelsa Chávez Guevara, conocida como Nicho. Ella está celebrando su cumpleaños y el saludo llega de parte de toda la familia, especialmente de sus hijos, Leibis, Leonardo y Humberto Mendoza, nuestro realizador de sonidos que está ahora en el máster. Así que muchas felicidades para ella y para todas las personas que están celebrando su cumpleaños hoy. Yo me despido solamente deseándole un feliz fin de semana. Recuerde, Día Mundial de la Sonrisa, sonría a pesar de todas las dificultades que la vida le pone y le esperamos el lunes a la misma hora en el que seguirá siendo el programa de la familia de Ramón. Muy buenas tardes.